Iniciamos con la información y mucha atención porque las autoridades convocaron a un encuentro urgente para determinar la petición al Gobierno Nacional para mantener los subsidios al combustible. Las autoridades de Nariño, la bancada parlamentaria, sectores económicos y ciudadanía se reunirán para discutir la propuesta que se realiza desde el Gobierno Nacional para modificar el texto a la reforma tributaria y recuperar los beneficios directos en subsidios como el de los combustibles. Por instrucciones del señor Gobernador se va a tener esta primera mesa de trabajo para analizar los textos de la reforma tributaria, pero concreta y puntualmente con lo relacionado con el precio diferencial de los combustibles en departamentos de frontera. Ese beneficio que es prácticamente el único beneficio que hemos tenido desde la ley de fronteras en un departamento como Nariño y frente a la propuesta que se ha radicado de reforma tributaria, lo que indica es que debemos hacer primero un análisis detallado y juicioso de esa reforma, trabajar con los actores del sector y con los implicados en las afectaciones que ellos puedan generar para que desde el departamento de Nariño, como se ha planteado, a través de un diálogo constante, permanente, a través del diálogo social, construyamos unas propuestas que nos permitan generar unas alternativas a la reforma que inicialmente se ha planteado. Sin duda, creo que aquí nos une, como nos ha unido siempre, la defensa de ese precio diferencial de combustible, pero también, por supuesto, lo que se ha insistido constantemente en la implementación de todos los controles necesarios, porque obviamente el hecho de tener un precio diferencial, un precio subsidiado, ha implicado, como incluso los mismos actores del sector lo han manifestado y han estado interesados, en que es necesario hacer todos los controles porque ese combustible debe llegar y quedarse exclusivamente para los nariñenses y no para ningún tipo de otro uso o beneficio. Desde la Asamblea se analizó la propuesta de desmonte de los subsidios, que genera una reacción en todos los sectores de la sociedad de Nariño. Después de que se presenta el proyecto de la reforma tributaria y ya lo que uno empieza a leer y a revisar, efectivamente el desmonte del subsidio a la gasolina para los departamentos fronterizos, que en lo que uno alcanza a escuchar al ministro de Hacienda es sí o sí, eso básicamente se va a hacer y lógicamente eso va a tener una afectación. Aquí al interior de la Asamblea nos encontramos debatiendo ese tema para buscar una alternativa que nos permita trabajar de manera articulada. Ya en anuncios el gobernador también ha invitado a la clase parlamentaria, a los congresistas para que se trabaje este tema y nosotros desde aquí desde la Asamblea también vamos a invitar a los congresistas, creo que la fecha estipulada en proposición va a quedar para el 19 de agosto para invitar a los representantes de la Cámara, a los senadores, a todos los congresistas del Departamento de Nariño para que trabajemos unidos. Y aquí no simplemente es trabajar la clase política, sino también el sector empresarial, porque al final el consumidor final es quien va a terminar pagando los cambios y las modificaciones en la parte impositiva que se va a realizar. En este tema de eliminar el subsidio al combustible yo pienso que la intención del gobierno nacional es buena en el sentido que se piensa regular la ilegalidad. Pero aquí también lo que nosotros tenemos que hacer el llamado al gobierno nacional es que se le haga un seguimiento estricto a cómo se está manejando el suministro del combustible. El asesor de despacho dijo que la administración departamental realiza una propuesta desde el plano tributario para que el subsidio se mantenga y los recursos precisamente de este mismo rubro se queden en el departamento de Nariño. El subsidio es ir destinado a los nariñenses que utilizan ese beneficio, que es un beneficio directo para el nariñense, que cuando uno se acerca a una estación de combustible percibe el beneficio digamos que sin intermediarios. Y a su vez lo que queremos también plantearle al gobierno nacional es que esos recursos que van destinados a esos beneficios pues lleguen directamente a los nariñenses con mayores controles y si hay alguna situación pues eso lo veamos reflejado en nuestro departamento. Varios sectores económicos y sociales aseguran que el impacto en el incremento de los combustibles generará aumentos sustanciales en los precios de la canasta familiar y productos básicos. Varios sectores económicos